Nos encontramos a sólo unos segundos de que se inicie la simulación de lo que será el simulacro de sismo multipeligro en la institución educativa San Martín, de acá de la calle Sucre. Y justamente en estos momentos ya estamos viendo que los alumnos están saliendo de sus aulas ordenadamente a colocarse en los círculos que ya están pintados en el patio. Los alumnos no sabían que se iba a realizar esta simulación. Los profesores ya tenían conocimiento y es de esta manera como nosotros podemos ver que tanto en el sector educación inicial, de primaria como también de secundaria ya están participando. El día lunes a nivel nacional hay un simulacro donde todos tenemos que participar y poner en práctica los conocimientos que hemos adquirido porque estos se nos pueden salvar la vida. Aquí vamos a señalar, por ejemplo, les vamos a mostrar la atención que están realizando a una niña, brindándole los primeros auxilios por parte de las docentes que la tienen en una camilla. Lo que estamos haciendo es darle un soporte socioemocional. Es una dinámica para que los niños no sientan temor ni miedo en estos casos si sucediera un sismo de gran intensidad porque los niños tienden a llorar, no se descontrolan, entonces el juego es una dinámica pues donde los niños tratamos de darles el soporte para que se tranquilice mientras vienen los papitos o pasa el sismo, entonces eso los ayuda a poder afrontar el momento. El día lunes tenemos el simulacro de sismo que es a nivel nacional pero nosotros estamos focalizados aquí a nivel de la UGEL 09 de manera que hoy estamos ultimando algunas cositas para que todo pueda salir muy bien. Digamos, este simulacro pone a prueba pues todos los conocimientos y los ejercicios que se tienen que realizar en un evento natural que se pueda presentar. Es correcto, hemos tenido para ello el apoyo también de la defensa civil del ADREL dando capacitación ya a nuestros brigadas, lo que hoy día se va a ver, vamos a hacer un adelanto digamos y finalmente el lunes ya todo como corresponde.